por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Giros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta Récord Córdoba y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 6, primera balota. Número 3, segunda balota. El número 3, tercera balota. Y el número 9, cuarta balota. 6, 3, 3, 9. 6, 3, 3, 9. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Escondido, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.